Jorge D'Alessio no para de ir de fiesta en fiesta, pues el hijo de Lupita D'Alessio sorprendió a su esposa Marichello con tremendo detalle que la llevó a romper en llanto con motivo de su cumpleaños. Además de consentir a lo grande a su esposa, el músico celebró el pasado fin de semana los 15 años de su hija Ana Paula, por lo que no pudo ocultar la nostalgia que le genera ver crecer a su pequeña. No, la verdad es que lo disfrutamos mucho, pues está increíble, mi hija es mi mejor amiga, pues nuestros hijos así son, nos llevamos increíble, tienen una relación con sus tíos que los ama, entonces pidió a fuerza que estuvieran los seis y los seis llegaron con sus odichas y sus odichos, todos con sus parejas y todos pintados en neón y demás, lo disfrutamos mucho, amo a mi hija, es mi adoración, es la única que va a tener una fiesta de 15 porque los otros dos pues no, tienen canicas. Jorge se dijo más que agradecido por disfrutar de estos momentos en compañía de su banda matute, a quien consideran como parte de su familia. La verdad me siento feliz, me siento feliz y muy bendecido por Dios, tengo una familia hermosa, la verdad yo doy gracias a Dios por la vida de las familias de todos mis compañeros, porque siempre nos damos el tiempo de los días especiales para cada una de nuestras familias, ahí estamos como una hippie los seis. Y para sus fieles seguidores, quienes acudan al cierre de su gira en la Arena Ciudad de México, les tienen preparada una gran sorpresa. Primero que nada, pues que ya estamos a unos cuantos días de que salga nuestro primer DVD, que trae un disco doble, sale el 12 de octubre, ya llevamos dos sencillos lanzados, Toda la gente que vaya en muestra de nuestro agradecimiento por 11 años de hacernos posible cumplir nuestros sueños, les vamos a regalar el CD más DVD, a cada persona la versión que va a salir en las tiendas. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol.